Pues así me la paso con Paco Nomás anda viendo aquí correr Ya me tiene bien paniqueado Nomás veo un Mustang y piensa que lo quieren correr Pero la neta los Mustangs no son así Aquí no les gusta pisarle Ven como se quedan atrás No les gusta pisarle a los Mustangs A ver, les hemos escuchado por el Liro Perendengo Estupendo rápido No, ya se quedó atrás One touch and we're igniting Setting fire to it all You know these flames ain't going out This building is crumbling to the ground Don't think that we can stop it now Cause baby our love is gonna fall and die You know these flames ain't going out This building is crumbling to the ground Don't think I wanna stop it now Cause baby our love is gonna burn it down Guarding me down Guarding me down ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.